hola dragoncitos estamos en un nuevo episodio de la serie y como ven tengo más cosas que en el episodio anterior bueno en el directo creo que fue que como ven aquí puse un cuadro muchos entorzos para que no me aparecieran monstruos pero estamos ahora en paz y bueno como ven aquí puse una decoración y aquí otra bien y mis deditos y lo que ustedes no vieron es que puse bueno eso creo como ven esto es una gran sala que aquí vamos a tener todos nuestros cofres que ya terminé de moverlos y como ven tenemos un botín 1 que nos dio fran y acá tenemos más cofres que no lo grabé pero esto es lo que les va a gustar el portal del nether que hice y yo lo decoré esto no va pero yo lo puse pero yo lo puse y lo que voy a querer hacer es tener una granja como ven esto pero bueno voy a intentar tener una granja y como ven las puertas están mal no sé así que vamos a empezar con la madera como ven tenemos perdón chicos en fuera de cámaras intenté conseguir diamantes y fran me consiguió el toque de seda tengo otro fortuna 2 más fortuna 2 es 3 y chicos esto es lo que no sabe nadie excepto bueno aquí como ven tenemos diamantes y bueno mi objetivo de hoy es intentar conseguir por fin encantamientos vamos aquí arriba y como ven aquí tenemos la mesa de encantamientos y aquí como ven va a haber libros por todo este lugar así para y para eso yo ya tengo mucho papel en aquí papel pero lo que se necesitaríamos es cuero ¿dónde conseguiremos el cuero? gracias a las ovejas a las vacas a las vacas y a mi los caballos si no vamos a mandar caballos si no vamos a mandar caballos yo no puedo creer que Fran ya, él ya tiene toque de seda creo me faltaría reparación me faltaría mucho para hablar de la boncha si ¿puedes dejarme de hablar Simón? ¿Vos estás haciendo un video? no ¿Vos estás participando en este video? no, no estás jugando así que shhh por favor y a ver vamos a empezar a intentar hacer, bueno no intentar vamos a hacer de hecho la granja para los alemanes en donde van a estar las vaquitas que es lo que si o si necesitamos pero solamente las voy a matar porque no quiero porque yo voy a comer pan solamente o pan, pan o... no sé, tal vez no quiero comer carne en este juego en esta grandísima serie como ven aquí tengo mina y cuarzo porque fui también al nether en... con nadie y con TNT que... intentando encontrar netherita ¿encontramos? ¿encontré? no ha sido pero bueno como ven esta explosión gigante pasó au desearía poder evitar tanto en esta combo pero no es verdad si no casi todos mis videos estarían editados pero no puedo vamos a gastar estos tablones vamos con esto vamos a poner muchas barretas como 14 así listo ya tendríamos las rayas de roble y la puerta así podemos ir afuera que ya se hizo ella uuuh gracias dos y el sitio del Minecraft Minecraft si no estamos haciendo solamente esto porque no tengo ningún juego más pero muy poco pronto de hecho en pronto vamos voy a grabar un nuevo juego llamado Little Nightmares si ese juego es asi que no puedo poner una advertencia pero les voy a decir una advertencia los que tengan ataques cardíacicos bueno se pueden desmayar con un susto no la vean asi que vamos a ir a buscar paquitas y las vamos a traer aquí y despues en recrearlas y asi tenemos un montón y asi tenemos mas cuero obviamente que la carne la puede tirar vean a yo si 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 y a ver aquí tenemos muchos animales un cerdo y lo que menos necesitamos ahora un cerdo un cerdo una diferente porque yo voy norte o nada un caballito ya quiero llegar a encontrar una mina y conseguir caballos una montura para caballos en uno de los cofres o o ir al nether y encontrar pero bueno aquí aparecen ovejas que es lo que no quiero ovejitas eso ok aquí hay muchos estos y para que agarre estas florecitas rosales es porque estoy intentando hacer algo que ya no lo que despues lo voy a intentar hacer que es cuando bajamos hay algo como bueno ahi quiero que crezca y yo voy a poner la plantita ahí y voy a tapar con cristal así solamente se ve eso y si podemos intentare buscar piedra luminosa no 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 las ovejas como yo ya dije no nos dan cuero asi que no necesitamos de hecho hay bayas dulces pero bueno creo que me crafteé con barra bayas barras aquí tenemos barras aquí tenemos pero no encuentro a las vacas que creo porque aquí aparecen mucho abejas no aparecen nada mas en tengo arena porque tengo arena pues que problema porque y se te la tengo a ver a ver a ver a ver te veo por aquí por lo menos a ver dos vacas necesito solamente dos vamos creo que necesitaremos ir a la casa de franches para encontrar vacas que ahí es donde mas aparecen pero bueno y el tiene una granja automática bueno no tan bueno esto es un prado donde aparecen vacas blanuras blanuras donde tengan que aparecer vacas pollitos aparecen aparecen pollos deje de llamar 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 Bueno, chicos, ya volví, a ver. Dime que no hay. ¡Unas vacas! ¡Vacas! ¡Bien! Con... ¡Cuatro vacas! O tres, ¿está bien, no? Así solamente mato a una. ¡Y la casa está! Ya no está tarde. Bueno, no está tarde. A no sé qué. Ya no se pierdan las alofas. Levanten los mismos picos que antes. ¡Guau! ¡Guau! A ver... Bueno, todavía estoy con las vaquitas. ¡No! ¡No! ¡Perdieron la concentración! ¡Aquí! 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 ¡Tengo su... ¡Tengo su camela! Vamos a esperar un poquito hasta que se vengan. ¡Y! Ahí estamos. No sé que no ha venido. ¡Vamos que estamos muy cerca de la casita! ¡Vengan! 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 ¡Vaquitas! ¡Vaquitas! ¡Vamos! ¡Estamos muy cerca! ¡Caminense un poquito más! ¡Unas metritas más! ¡Ay! Pensé que perdí todo. Así que aquí como veo solamente dos... Aquí como solamente veo dos, eh, me confundo y pienso que perdí a una. ¡Vamos! ¡En fila! ¡En fila! ¡No se caigan! ¡Qué ovejitas tan bonitas y listas que me toparon! ¿No lo entienden hasta nada de tres. ¡Tengo el robo en la bolsa! ¡Vamos! ¡En la bolsa de tres! ¡Sí! ¡El está otro mundo! ¡Ah! ¡Vaquita! 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 ¡Eh! ¡Vengan! ¡Vaquita! ¡Vaquitas! está muy cerquita venga, enfila, enfila, enfila no me quiero caer de vuelta enfila, enfila, vamos a estar vamos por aquí vamos a escuchar de fondo algo es que Frank está escuchando algo déjenme ver algo, listo, ya estamos tres, vamos, vamos, vamos chicos, chiquitos, no se pierdan venga, que pronto van a llegar a su nueva casita creo que voy a intentar picar con un toque de seda un poco de hierro así, coso, tengo ahora no puedo sumar ¿está bien? ¿está bien? ¿estás haciendo? venga 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 hay que hacer una cadera hay que hacer una cadera para los huevos hay que se reproduzcan dos animales hay que ver si están muy bien cerraditos pero bueno hasta que crezca el otro no vamos a tener vamos a recrear hasta que tengamos muchos creo que que voy a en el próximo capítulo que ya cumplimos el objetivo de este capítulo que no era mucho en el próximo capítulo voy a arreglar esta palabra cuando pueda pero en el próximo capítulo vamos a traer voy a hacer que tengamos por fin las librerías así un poquito y bueno nos vemos en el próximo capítulo chao, chao chau 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 Gracias.